con fecha 16 de enero 2021 enfoques destapaba el telón de presuntas irregularidades que se estaban dando antes del inicio de la ejecución de la famosa obra mejoramiento de los servicios de transitabilidad urbana en la localidad de juanjuy distrito de juanjuy provincia de mariscal cáceres san martín en las famosas 31 cuadras este programa puso en ese momento en tela de juicio el hecho de que en enero se había devengado y girado más de 2 millones 711 mil soles por trabajos no ejecutados según este cuadro del portal de transparencia económica del ministerio de economía y finanzas la municipalidad provincial de mariscal cáceres giró 908 mil cuadras 441 soles como parte del adelanto directo de obra hecho que por cierto está dentro de la normativa legal el problema está en esta línea donde se halla el devengado de diciembre 2020 de 4 millones 212 mil 4 soles de ese monto se giró 2 millones 711 mil 537 soles a favor del consorcio vial juanjuy empresa ganadora de la buena pro sin que ésta haya ejecutado en diciembre trabajo alguno en pocas palabras el consorcio vial juanjuy antes de iniciar físicamente los trabajos ya había recibido cerca de 3 millones 619 mil soles del monto total de la obra recuerda usted amable televidente que a los pocos días la municipalidad de mariscal cáceres tomó los servicios de una periodista limeña sin chamba quien acompañada por un trabajador de esa comuna llegó hasta tarapoto para tratar de arremeter contra este programa incluso desde lima llegó este abogado para en ese momento tratar de sorprendernos e intentar confundir a la población diciendo que en esta obra nada estaba mal en síntesis en los estudios de este programa el abogado benji espinoza dijo si se podía adelantar las valorizaciones señor espinoza usted viene en representación del alcalde raúl lópez escudero como su abogado como abogado de raúl que como ustedes conocen tiene por profesión abogado lo conozco como colega es mi amigo y vengo defendiéndolo en la causa del rodillo que se sigue ante la fiscalía de juanjui precisamente se podían adelantar adelantar las valorizaciones si se podían en el reportaje anterior de la semana pasada se habló todo de la directiva que es una norma general pre cobit se olvidaron de este decreto urgencia que es una norma post cobit pero la ley que también dice que tiene que justificarse no el la empresa tiene que mostrar en el campo de que se está ejecutando la obra entonces cuando se ha ido en campo no se ha encontrado entonces como por ejemplo el supervisor dio fe de ello y segundo la gran pregunta que siempre lo hemos hecho antes de eso como se valorizó o como se justificó ese millón trescientos sesenta y mil ciento veinticinco esta obra que se llama mejoramiento de transibilidad urbana correcto treinta y un pistas que cosa es o treinta y cuatro que cosa es lo que determina concretamente determina que la obra empieza a ejecutarse cuando estás en el campo o cuando estás antes del campo ya estás ejecutando todos los contratos empiezan pero pero en el el adelanto de valorizaciones está permitido por norma el adelanto de valorizaciones está permitido por norma buscamos en todas partes de la ley de contrataciones del estado y el término legal de adelanto por valorizaciones no existe así como lo confirman estos especialistas qué significa adelantos por valorización no no existe este término en el en el en la ley de contrataciones adelanto por la versión lo que existe es el término pagos a cuenta todos los pagos que se hacen son pagos a cuenta eso es el término que es que se usa no pago a cuenta de una valoración significaría que yo he valorizado por decir un millón de soles pero no tengo plata para pagarte el millón de soles voy a esperar que me haga el desembolso que se yo no entonces te pago 500 te estoy pagando a cuenta de esa valor de esa evaluación o sea te debo tiene un saldo eso sí sería correcto pero no hay adelanto eso no es adelanto adelanto sería yo voy a regresar en febrero un millón de soles y en enero ya te pago un adelanto de esa evaluación eso sería incorrecto sería ilegal en todo caso ahora pasemos a este informe de control concurrente número 003-2021-OCI realizado entre el 15 y 19 de febrero y publicado en marzo 2021 por el órgano de control institucional o si de la municipalidad provincial de mariscal cáceres donde se han identificado cuatro situaciones adversas en la ejecución de la obra mejoramiento de los servicios de transitabilidad urbana en la localidad de juanjui provincia de mariscal cáceres obra en la que para los señores de la municipalidad no pasaba nada todo estaba según ellos bien este informe no es novedad no se trata de una primicia es un hecho palpado comprobado y certificado por el OSI de la misma municipalidad fue tratado en medios locales de juanjui y hasta en las redes sociales donde se plasma como primera situación adversa lo siguiente la contratista y supervisor vienen ejecutando la obra sin la presencia del personal clave mínimo ofertado hecho que podría afectar la correcta ejecución de la obra además de la calidad y vida útil de la misma así como la realización de pagos por servicios no prestados en perjuicio de la entidad como le digo pues lo más grave es que no esté residente y es tan grave también que el supervisor no tome acciones al respecto hay una costumbre de que se en las bases se piden currículos bien abultados para estos profesionales y después hacen la finta o la pantalla de ir a la obra unas cuantas veces al mes y poner asistentes ese es el común denominador casi en la mayoría de las obras no entonces ahí es donde debe intervenir la supervisión la supervisión debe exigir la presencia del residente y si no inmediatamente informar a la entidad y pedir su cambio al contratista ahora si no lo hace eso es que con toda seguridad hay complicidad en tanto en la de la supervisión con con la con la contratista con toda seguridad hay esa complicidad digamos junto al ingeniero perito víctor manuel arevalo y al abogado gonzalo gonzález revisamos minuciosamente este informe donde además dice que el personal ausente pero de obligatoria presencia en la obra son el ingeniero residente de obra ingeniero especialista ambiental especialista en seguridad en obra y salud ocupacional y el especialista en calidad en el caso del residente de obra fíjense ustedes en esta imagen número 12 acá el osis señala que al momento de realizar la verificación física no se contó con la presencia del ingeniero residente de obra esto se evidencia en el cuaderno de obra puesto que el último asiento suscrito por el residente de obra es del 11 de febrero 2021 y la visita de la comisión de control fue desarrollada el 16 de febrero 2021 el residente tiene que estar permanentemente en la obra salvo un tema de contratación por paquetes igualmente la supervisión de la obra no se pasa lo mismo el supervisor es un elemento clave para la administración pública porque le ayuda a la entidad a verificar que el contratista a través de su residente esté ejecutando la obra en los términos en que se ha pactado en el contrato y de acuerdo con los términos de referencia las bases y el propio el propio expediente técnico no porque toda supervisión está contratada por la entidad que la visita representa el estado representa la entidad con los ojos y oídos por supuesto por supuesto por lo tanto debería garantizarla que por supuesto exigir no solamente su presencia sino el cumplimiento de todas sus obligaciones hacia el contratista y hacia la entidad no el contratista habría ofertado tener este personal clave en obra con pagos mensuales entre ocho mil a nueve mil 500 soles dinero que cobran sin estar presente en la obra acá queremos demostrar que el señor víctor raúl lópez escudero alcalde de la provincia de marital cáceres parece no interesarle responder a nuestras preguntas el usuario no puede recibir llamadas en este momento por favor deje un mensaje el máximo titular del pliego de la municipalidad de mares calcáceres evita así hacer uso de su derecho a réplica ahora respecto a la ejecución de las partidas sin tener en cuenta las especificaciones técnicas del expediente técnico en la imagen del girón sargento lores cuadra 6 se puede observar en este informe la falta de colocación de acero corrugado bastones en juntas longitudinal en tres paños consecutivos a pesar que las especificaciones técnicas del expediente técnico señalan la colocación de las barras de acero dentro de las diferentes estructuras permanentes de concreto yo de acuerdo con los planos del proyecto que ocasionaría uno que no se está cumpliendo con ejecutar de acuerdo al diseño del proyecto y eso ya puede acarrear a futuro para varias cosas no por ejemplo no un carro pesado acá puede digamos este hacen a sentar la losa porque no está amarran con el fierro no podría haber este hundimiento podría haber rajaduras más que todo hundimientos hasta acá podemos evidenciar que la municipalidad provincial de mares calcáceres no ha tenido la capacidad de fiscalizar que la ejecución de la obra sea realizada por el personal ofertado por la contratista y supervisor de acuerdo a los contratos suscritos por lo que correspondería aplicar las penalidades indicadas en los respectivos contratos se lamenta mucho desde el punto de vista legal de que estas irregularidades las está encontrando la contraloría general de la república la prensa y todo porque es lo anormal no es lo que no debería ocurrir por el bien de la administración pública pero sí efectivamente aquí la propia contraloría está recomendando hacer conocimiento de estas irregularidades detectadas al titular de la entidad para que haga las correcciones del caso no no dice en lo absoluto todavía poner en conocimiento del ministerio público como usualmente lo hace la contraloría pero el ministerio público también puede tomar las acciones correspondientes ante la denuncia periodística además en la imagen 2 correspondiente al girón mariscal castilla cuadra 12 se evidencia en el informe la presencia de cangrejeras en las veredas por falta de vibrado del concreto al momento del vaciado es decir existen huecos que podrían afectar a futuro esta obra aquí con toda seguridad después si no se subsana bien no se pacha antes de esto este con el peso aquí se va a romper se va a sentar hay un vacío acá es una deficiencia constructiva y todo por falta de supervisión la supervisión es clave como le digo al inicio es para que la obra salga bien salga mal pasemos ahora a ver la situación adversa número 3 el personal obrero labora sin los implementos de protección para la prevención del cobit generando riesgo de afectar su salud todo eso son son costos no considerados en ningún presupuesto de ninguna obra ante la pandemia obras para que reinicien tienen que incluir este costo y muchos alcaldes no quieren pagar ese costo ya no ves que no no estaba previsto viene el último pero no menos importante observación que hace el órgano de control de la municipalidad al pago de la valorización de obra número 3 correspondiente al mes de enero 2021 con sustento de información inexacta hecho que afectaría la legalidad y transparencia que debe regir en la administración pública acá se habrían pagado por trabajos no ejecutados si se ha pagado desde por adelantado porque aquí se ha iniciado la obra en noviembre debe avanzar 125 mil en diciembre de debes avanzar un millón 100 menos 7 125 mil casi 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 menos de un millón de soles y en enero debió avanzar 2 millones menos un millón esta diferencia estas son las cotas hasta donde está acá es decir lo ejecutado no va acorde a lo programado hasta noviembre sí pero en diciembre en enero también pero esta obra no está ejecutada a esa fecha ya ese es correcto eso porque no puede haberlo realizado en en diciembre pues un millón de soles es decir se pudo haber pagado por obras no ejecutadas claro claro se pagó no es que se pudo así es que se pagó o sea se pagó por obras no ejecutadas por el verdad sí se pagó en otras palabras que te está diciendo contraloría cuando se paga por algo que no se ha realizado especulado así que ya está este informe debe haber sido un poco más fuerte más contundente si remitir las copias correspondientes al ministerio público no para que haga la investigación del caso no necesariamente porque alguien sea culpable sino porque mediante una investigación se transparenta más la cosa ambos hablan de un informe o si débil y bien estos profesionales podrían tener razón porque no se ve informes respecto a los avances anteriores no se ha visto por ejemplo la falta de pago al personal obrero el pago adelantado al 100 por ciento por concepto de movimiento y retiro de maquinaria aún así esto desbarata la hipótesis de que en este programa se mintió con este informe queda demostrado que si se pagaron valorizaciones por trabajos no ejecutados que el término adelanto por valorizaciones no existe